La técnica es exactamente la misma No utiliza ninguna base El principio es como si estuviera afilando un formón O una gubia o un cepillo Es exactamente lo mismo Primero esmeril Después la piedra Y se asienta Por eso es que es necesario Nada más que aprendan a afilar una herramienta con la técnica No es necesario Sígueme este ángulo que tiene Y hay que sacar estas enllanas ¿Verdad?